Para una cuestión de privilegio tiene la diputada Luana Volnovich. Gracias, señor presidente. Solicité una cuestión de privilegio para plantear la situación que quien les habla, esta diputada y todo el Frente para la Victoria estamos viviendo en mi distrito Berazategui. Desde hace meses presenciamos una avanzada de sectores de la justicia encabezados por el juez federal Luis Armela que lleva adelante una campaña de difamaciones, de hostigamiento judicial, acompañado de un embate mediático que por supuesto tiene como oje principal mancillar la figura del responsable del distrito, el intendente Juan Patricio Mussi, pero que en realidad quiere poner en discusión quién controla el agua y cuánto se paga su tarifa. Hace meses que los medios de comunicación, la Nata, María Laura Santillán, en combinación con esos famosos trolls en las redes sociales, quieren instalar que en Berazategui el agua está contaminada. Y para ello nos amenazan, mienten, nos amenazan a nosotros y nos difaman a nosotros con mentiras, tras mentiras. Dijeron que el agua se había contaminado por las cloacas, que envenenamos a los niños, hasta dijeron que una niña falleció por el consumo del agua. Es mentira. Ese es el mismo juez que en el medio de toda esta confusión determinó un allanamiento en el municipio de Berazategui, dejando secuestradas a las personas, a los trabajadores, durante todo un día, por una denuncia de una persona que fundamentó esa denuncia en notas periodísticas. Nosotros decimos que arman las causas. Estamos en una situación de extrema vulnerabilidad en nuestro distrito, los vecinos, los dirigentes, los militantes. Y nos parece paradójico que haya tanta preocupación de los medios de comunicación y de la justicia por el agua de Berazategui, cuando sabemos, y los diputados de la provincia de Buenos Aires sabemos, que hay un problema generalizado con el agua en varios distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Conocemos las denuncias de distritos como Nueve Julio, Saladillo, Quilmes inclusive. Hay fallos de la Corte Suprema inclusive que están investigando el tema del arsénico en el agua. Entonces no entendemos por qué el tratamiento no es igual para todos los distritos en lo que respecta al control de la calidad del agua. Los diputados de la provincia de Buenos Aires le hemos presentado a nuestra gobernadora un escrito solicitando que las autoridades de control del agua realicen los mismos controles en todos los distritos. No nos ha ido muy bien. Nuestro distrito posee un servicio público municipal y 93% de cobertura en el acceso. Entonces, señor presidente, nosotros estamos cansados de las mentiras y de las difamaciones para con nosotros. Pero lo que nos preocupa es que tras esta campaña de ataque haya un gran negocio en puerta. Si el municipio pierde el control del agua, los vecinos comenzarían a pagar tal vez 800 pesos, que es lo que van a pagar, por ejemplo, nuestros vecinos de Quilmes. Entonces, consideramos que aquí hay un negocio en puerta y le estamos pidiendo a la justicia, le estamos pidiendo a la provincia de Buenos Aires y por lo tanto el acompañamiento de esta Cámara para que se dé idéntico tratamiento a todos los distritos y que no se utilice algo tan grave como la salud y el agua que consumimos los vecinos con fines políticos para mancillar, para mejorar un puntito en la encuesta, pero además para instalar un gran negocio para algunos sectores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Para una diputada, para una cuestión de privilegio pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.